Dejalo caer con ganas Para atrás, para abajo, para atrás, para abajo, para atrás, para abajo, para atrás, para abajo, para atrás Ahí está la chana y la afana, se van al party solas aunque no traigan lana Llegan y se roban las miradas, en de neón, con tacón y minifalda Ahí está la chana y la afana, que no les importa si hay champaño o caguama Llegaron bien enfiestadas, para sacudirlo como si no hubiera mañana Yo te iba abajo, para atrás, para abajo, para atrás, para abajo, para atrás, para abajo, para atrás Tú, 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 túmbalo Déjalo caer con ganas, para que lo muevas como lo mueve la chana Déjalo caer con ganas, para que lo muevas como lo mueve la Juana Déjalo caer con ganas, para que lo muevas como lo mueve la chana Déjalo caer con ganas, para que lo muevas como lo mueve la Juana ¡Túmbalo hasta el piso! ¡Tú! ¡Túmbalo! ¡Tú! ¡Túmbalo! ¡Tú! ¡Túmbalo! Déjalo caer con ganas, pa' que lo muevas como lo mueve la chana Déjalo caer con ganas, pa' que lo muevas como lo mueve la chana ¡Woo! ¡Que suena, que suena, que suena!